Bueno, vamos a dar continuidad a el hábito de succión labial. Bien, el hábito de succión labial también es conocido como queilofagia. Como definición vamos a tener que todos los hábitos que involucran la manipulación de labios y sus estructuras periorales, a estos o a este se les va a conocer o se les va a denominar como hábito de labio. La forma más común del hábito de labio se presenta cuando el labio inferior queda atrapado por detrás de los incisivos superiores, tal como lo estamos viendo en la fotografía. Bien, la etiología. Bueno, vamos a tener diferentes factores etiológicos. Vamos a iniciarlos o vamos a verlos de acuerdo al enfoque que estamos nosotros ahora revisando, que es los hábitos negativos o perniciosos bucales. Bueno, la queilofagia se puede dar como sustitución de otro hábito. ¿Cuáles son los hábitos que puede estar sustituyendo la queilofagia? Puede ser la succión digital, la deglución atípica y el retiro del uso del chupón o del chupete. Estos hábitos como tal, si se practicaron por un tiempo determinado o si considerable, seguramente van a tener alguna ya deformación dentual violar estos pacientitos. Entonces, estas deformaciones dentual violares en muchas ocasiones conlleva al aumento del overjet. Al aumentar el overjet, pues lógicamente no existe el espacio y desde luego que el paciente se siente tentado a hacer esta succión labial. Entonces, es una de las formas por las cuales el paciente puede iniciar con este hábito. Es por eso que se le considera como un factor etiológico. Las otras dos puntos, pues bueno, tienen más que ver con maloclusiones propias de los pacientes. Y estas, pues bueno, sabemos que las maloclusiones se pueden dar por situaciones también genéticas. Entonces, podemos tener un paciente que sea clase 2, división primera, y que el paciente no tiene ningún hábito de queilofagia. Sin embargo, el hecho de que exista un aumento del overjet, pues el paciente se va a sentir tentado o va a sentir a lo mejor ese espacio y es muy probable que el paciente en algún determinado momento pueda iniciar con este hábito de queilofagia. Lo mismo pasa con los pacientes clase 2 esquelética, ya sea por mandíbula micrognática o mandíbula retrognática o por un maxilar protrusivo o la combinación de las mismas. ¿Me explico? O sea, las clases 2 pueden ser el responsable, puede ser el maxilar o puede ser la mandíbula. Entonces, el punto aquí es que el overjet se encuentra aumentado. Al estar aumentado el overjet, pues bueno, también el paciente siente, puede sentirse tentado o se está favoreciendo el espacio para que el paciente inicie con un hábito de queilofagia. Ahora, pacientes que por otras causas tienen aumentado el overjet, pues también va involucrado con la sustitución de algún hábito o con situaciones propias de la maloclusión del paciente. El labio hipotónico por desorden muscular es muy frecuente en los pacientes que tienen respiración bucal, bien o que han tenido también algún otro hábito, el cual ha favorecido la hipoactividad de este labio y por lo consiguiente, pues bueno, también el aumento del overjet por una protrusión y una proinclinación de los incisivos centrales superiores. Esto como tal, pues bueno, nos va a acarrear también un favorecimiento, seguramente en este overjet aumentado y desde luego, pues también es en muchas ocasiones la causa por la cual empieza el paciente con un hábito de queilofagia. La deglución atípica con interposición del labio, pues como lo revisamos en el hábito de lengua o en la deglución atípica, sabemos que la deglución atípica puede tener un sellado tanto lingual, pero en este caso, según también lo revisado en la bibliografía, podríamos tener un sellado labial. Entonces el paciente hace una deglución con un sellado labial y esto pues bueno, también por lo que se considera como un hábito de succión labial, pese a que el acto que se está, que está realizando el paciente es la deglución. Esto, este tipo de deglución con interposición labial es rara, sin embargo, pues bueno, sí, sí se llega a presentar en algunos pacientes y es considerada más como una queilofagia, más que como una deglución atípica con sellado o con interposición labial inferior. Ahora, las características de entoalveolares de estos pacientes, pues bueno, van a ser principalmente dos las características de entoalveolares que vamos a encontrar. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener una protrusión y una proinclinación del segmento anterosuperior, específicamente de los incisivos centrales superiores, tanto laterales como centrales y vamos a tener una retroinclinación y una retroposición de los incisivos inferiores laterales y centrales. Esto que nos va a dar como resultado el aumento del overjet. Por lo consiguiente, pues bueno, se va a ir perpetuando el hábito porque va existiendo y se va creando más el espacio por esta posición y por esta fuerza perniciosa del labio. Ahora vamos a tener también características faciales, características muy, muy específicas. A ver, ¿cuáles van a ser? Va a ser el surco mentolabial va a estar muy marcado, pero no va a ser por un biotipo protrusivo. Recordemos que existen pacientes, principalmente los brachifaciales, que tienen un mentón protrusivo y se favorece también el marcado de este surco mentolabial. Sin embargo, en los pacientes con queilofagia vamos a tener o vamos a tener que identificar otras características clínicas, las cuales voy a ir mencionando ahora. Pero debemos de ser muy conscientes que el hecho de que un paciente tenga el surco mentolabial marcado no significa que tenga queilofagia. Seguramente podría ser una situación propia de su biotipo y de sus tejidos blandos, específicamente de la protrusión del mentón. Ahora, ¿cuáles son las otras características clínicas que deberíamos estar tomando en cuenta en estos pacientes? Es la incompetencia labial, el músculo orbicular inferior hipertónico por la hiperactividad en el sellado labial, por la incompetencia en los pacientes en el momento en que están haciendo el hábito como tal de la queilofagia. El músculo orbicular superior se encuentra hipotónico, esto es, o labio también se le conoce también como, o sea, se da la hipotonicidad del labio superior y en ocasiones también el acortamiento en la dimensión vertical del labio superior. Esto, pues bueno, es favorecido por el aumento del overhead y por la proinclinación de los órganos dentarios anterosuperiores. ¿Qué nos favorece esto? Pues que el sellado labial se dé por la hiperactividad del orbicular inferior y sobre todo por la borla del mentón. De aquí que tenemos nosotros una triada. ¿Cuál es la triada? Músculo orbicular inferior hipertónico, músculo orbicular superior hipotónico y la hipertonicidad de la borla del mentón favoreciendo y compensando ese sellado labial mediante una hiperactividad bien de los músculos. Ahora, al tener esta situación debemos de tener muy presente que estamos alterando el pasillo de Thomas, por lo menos en la zona anterior, que es lo que involucra los músculos orbiculares. ¿Cuál es la otra característica o el otro signo patognomónico que van a tener estos pacientes con queilofagia? Bueno, vamos a ver una queilitis y una estomatitis descamativa en el labio inferior, lo que es en el vermellón y en la mucosa de los labios. Bien, esto es importante tomarlo en cuenta porque en el momento de hacer nuestro diagnóstico son de las características clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes. Ahora, las características radiográficas, siendo específicos en las radiografías laterales de cráneo, vamos a tener nosotros un aumento entre el punto A y el punto B. Esto a razón del movimiento radicular que se da por la protrusión de los incisivos centrales superiores y por la retroinación de los incisivos centrales inferiores. Recordemos que estos puntos, pues bueno, se pueden mover porque están sujetos a la movilidad de estos órganos dentarios. A pesar de que los autores propios de las cefalometrías digan que, pues bueno, son inamovibles, nosotros a lo largo de la experiencia, y no lo digo yo, también lo dicen algunos otros autores con bibliografía bien sustentada, estos puntos son modificables por los movimientos ortodóncicos y por los movimientos dentales. En este caso se está haciendo un movimiento dental, no por una situación de biomecánico ortodóncica, pero sí por un movimiento a través de la instauración de fuerzas perniciosas de un hábito. ¿Cuál? Pues bueno, la queilofagia. Bien, vamos a tener también alteraciones del overjet, las cuales pues bueno, van a ser medidas en la cefalometría y vamos a tener como resultado, pues este, pacientes con malformaciones dentoalveolares. Vamos a ver también una retrusión mandibular, vamos a ver que seguramente ena no va a estar descendida y esto es por el bloqueo y por el apalancamiento que está haciendo el labio inferior en las caras palatinas de los incisivos centrales superiores. Bien, vamos a encontrar también en estos pacientes alterado el perfil facial o el perfil estético. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener incompetencia labial, un labio corto, seguramente a lo mejor hasta una microrhinosplasia, en algunos pacientes que donde ena no desciende lo suficiente y por lo consiguiente la proquelia se va a ver favorecida también como un signo. ¿Por qué razón? Por la protrusión de los incisivos centrales superiores. Recordemos que el labio inferior se recarga en el borde incisal de los incisivos centrales superiores. Si estos se encuentran alterados en su posición, hablando sagitalmente, pues va a repercutir seguramente o es seguro que va a repercutir en el perfil facial. Estas son las características que vamos a ver nosotros en los pacientes que tienen queilofagia. Vamos a revisar más adelante el tratamiento y espero que haya sido de utilidad este video. Estamos en contacto. Saludos.